Y seguimos bailando y gozando con Viviana Castillo Con un trago bueno quiero olvidar esta pena mía Con un trago bueno quiero olvidar esta pena mía Es por una ingrata que se marchó con un policía Es por una ingrata que se marchó con un policía China traicionera tú bien sabías cuánto te amaba No fuiste sincera y yo por tonto que te mimaba Ahora pagarás tu negra traición china y salanera Porque en este mundo todo se paga Ahora pagarás tu negra traición china y salanera Porque en este mundo todo se paga Música Con un trago bueno quiero olvidar esta pena mía Con un trago bueno quiero olvidar esta pena mía Es por una ingrata que se marchó con un policía Es por una ingrata que se marchó con un policía China traicionera China traicionera tú bien sabías cuánto te amaba No fuiste sincera y yo por tonto que te mimaba Ahora pagarás tu negra traición china y salanera Porque en este mundo todo se paga Porque en este mundo todo se paga Ahora pagarás tu negra traición china y salanera Porque en este mundo todo se paga Música 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 Yo llevo en el alma Una amargura Y es por ti chulito inguerato Música 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 Yo llevo en el alma una amargura Dolorosa espina que me mata Y es que tu partida me tortura Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tú mi fe y mi esperanza Negro de mis sueños juveniles Negro de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tú el dueño de mi amor Música 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 Y para qué habré nacido Música Si no tengo tu querer Música 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 No sé para qué habré nacido No sé para qué habré nacido Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, 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 ay Mi vida es un martirio Música El dolor Ha invadido toda mi alma El dolor Ha invadido toda mi alma Ay, mi Dios Yo te pido que me lleves Música Música Sé muy bien Con mi muerte no haré falta Sé muy bien Con mi muerte no haré falta Además Uno menos nada importa Música 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 Música